El show de brócoli Hola y bienvenidos nuevamente al show de brócoli Si señoras y señores Un aplauso grande porque este show es un único, divertido, extrovertido Donde nos burlamos de todos los youtubers y ellos se burlan de nosotros Oye si tome mi dinero El día de hoy les traigo algo especial Si, como no vieron en el titulo vamos a jugar esa porquería de juego que se llama Así que si quieres verme jugando otra cosa deja tus comentarios aquí Si no te has suscrito al canal que esperas Ya Hasta que horas te vas a pedir permiso a tu mamá Señora deje suscribir al niño Señor deje suscribir al niño también Ya, ya le pediste permiso a tu papá ¡Listo! Vamos con el juego cabezones Ah de verdad que no se muere la cámara Idiota soy Bueno continuemos Bueno señoras y señores Vamos a empezar la partida Y me tocó este escenario Nunca lo había probado De hecho nunca había jugado esto Así que... Vamos a ver como nos va La verdad La verdad es que estoy de primeras así que... ¡Corre! No entiendo por qué tienen que correr como... ¡Betartos! ¡Corre brócoli! Hijo Hijo Hazme Orgulloso de ti Por favor Imbécil No debí decirte nada Imbécil No te has caído con la tinta Estás peor de estúpido que 19 Bueno, hay que esquivar las bolitas Dejemos que pase ¡Bien! Sigamos Sí señoras y señores Uy Maldita sea Esa bola me cogió a traición Bueno Nuevamente seguimos a la ruedita Esta ruedita está más fácil Esta ruedita está mucho más fácil Seguimos a la ruedita ¡Bien! ¿Qué dicen? ¿Clasifico o no clasifico? ¿Clasifico o no clasifico? ¡Corre brócoli! ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¡Salta! 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 ¡Salta hijo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Otra gol! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Maldita sea otra vez! ¡Maldita! 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 Esto es una desgracia para mi familia Donde mi padre ve a esto De hecho me debe estar molesto porque desde hace ya un año de haber conquistado la tierra y no lo he hecho ¡Bueno! 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 Tenemos una segunda oportunidad para reivindicar a mi familia y nuevamente me dejan de primero ¡Así que vamos a hacer equilibrio en estas mamadas! ¡Vamos! ¡Corre Procolín! ¡No me decepciones hijo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos bien! ¡No! ¡Maldita sea mi cabello! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Qué imbécil soy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hijo! ¡Ya! ¡Estúpido! ¡Ja ja 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 ja! ¡Maldita sea otra vez me fui de gueta! ¡Contra el planeta! ¡Ay! ¡Y aquí! ¡Ahora como! ¡Chicos! ¡Todos! ¡Necesitamos que lo bajen para que podamos saltar! ¡Todos tranquilitos! ¡No empujen! ¡Esperemos nuestro turno! ¡Maldita sea! ¡Voy! 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 ¡Eso chicos! ¡Vamos todos! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Así gritan ¡Vamos todos, chicos! ¡Maldita sea, pero eres estúpido! ¡Corre hacia arriba, hijo! ¡Corre hacia arriba, hijo! ¡Maldita sea, no! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Ae, ae, mi banana! ¡Ae, ae, mi banana! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Me tiemblan los testículos! ¡No sí, no! ¡Muy bien! ¡Voy! ¡Afición! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que nadie te pueda alcanzar! Bueno, chicos, estamos llegando a una parte bastante complicada de mi vida, en la cual me he sentido bastante solo. Creo que necesito una novia. Voy a dejar mi Instagram aquí para que me manden solicitudes. El primer requisito es que tiene que ser verde, tiene que tener cinco senos. ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Padre y madre, estoy triunfando! ¡No conquisté la tierra, pero estoy conquistando Fall Guys! Bueno, mi primera impresión del juego es que es bastante divertido. ¡Me encantan los colores! ¡Me encantan los muñecos! ¡La música, los sonidos! ¡Todo es como para estar y jugar! Bueno, chicos, la vida nos da una segunda oportunidad y otra vez me tocó en este muy grosso escenario donde fue tocar la primera vez y perdí. Pero... todo hay que verlo con actitud positiva. Esta vez ganaremos, sí, señores, porque tengo la fuerza de todos ustedes, los brocolines y brocolinas. ¡Uy! ¡Alección! ¡Uy, pero qué estúpido! Ya empezamos mal. ¡Chicos! ¡Mándenme energía! ¡Uy! ¡Empezamos rebriendo! ¡Me golpeó esa cosa y me mandó! ¡Me mandó de primera! Ok, eso es tener suerte. ¡Muy bien! La suerte me está sonriendo, mi hijo. ¡A ver! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Muy bien! ¡Sí, se puede! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, chiquiuelo! ¡Chicuelo, salta! ¡Eso, hijo mío! ¡No me decepciones! Voy a ir por el otro lado porque siempre me golpea esa cosa. Bueno, aquí el objetivo es evitar que nos golpee esa vara. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos muy bien, Brocolín! ¡Me siento muy orgulloso de ti! ¡No! ¡No, ¿por qué? ¿Dónde estoy? ¡Estoy perdido! ¡Ocilio! ¡Ah, ya sé dónde estoy! ¡Upa! ¡Vamos, si se puede! ¡Upa! ¡No! ¡Brocolín! ¡Otra vez, no! ¡Me dio feo en las piernas! ¡Vamos! ¡Así se puede! ¡No puedes, hijo! ¡No puedes, hijo! ¡No te rindas! ¡Maldita sea! ¡Hijo de la gran p*** que te pardó! ¡Uy, perdón! ¡Lo siento! ¡Me acudí! ¡Tú maldición! ¡No te caigas, hijo! ¡Hijo! ¡Hijo de la gran p***! ¡Me eliminaron! ¡Me eliminaron! Bueno... Creo que... me quedaré toda la noche practicando este p*** juego. ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡A los 5.000 likes! ¡Sí, señoras y señores! ¡5.000 likes! ¡Y adicional a esto! ¡Ya casi llegamos a los... ¡100.000! ¡Suscriptores! ¡Sí! Voy a tener mi placa y la voy a pintar y mi placa personalizada que diga Brocoli el destructor de mundos implacable ¡Amo y señor de toda la humanidad! Ya saben, 5 mil likes e invita a parce a jugar Fall Guys, niños cayendo, niños caídos, niños pa'l suelo Si señoras y señores, nos vemos en otro video Si te gustó, deja tu like Si no te gustó, pues deja también un super like Para que yo sepa que no te gustó Deja tu comentario, te amo Y nos vemos en la próxima Adiós Fall Guyseros Corten Listo, ya pueden parar la grabación de ese juego La próxima consigan una grabación donde alguien gane Porque quedan ridículos, imbéciles Ahora sí, a ver, porno Estoy solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!